Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con guías en un minuto, esta vez nos toca a Fizz, vamos a darle. Con Fizz se maximiza la E, de ahí la W y por último la Q, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Y en cuanto a su manner se le utiliza Flash más Ignite, aunque hay mucha gente que lo utiliza con Flash y Teleport. Pero yo os aconsejo más Flash y Ignite más que nada también porque Fizz es un campeón bastante agresivo. Esta es la runa más que se utiliza con Fizz, empezamos con Dominación, Electrocutar, Impacto Subito, Colección de Ojos, Cazador Voraz y en secundarias, Precisión, Triunfo y Golpe de Gracia. Y en estas chiquititas, ofensivo Fuerza Adaptable, Fuerza Adaptable y en defensivo Resistencia Mágica si te toca control AP. O si hay mucha AD en el otro equipo pues te pillas Armadura. Aunque sí que es verdad que hay gente que en vez de ofensivo Fuerza Adaptable se coge menos CD. Y estos son los objetos más utilizados con Fizz, en el orden correcto, Poción de Corrupción, evidentemente de ahí el Totem Centinela. Se le mejora Alteración de Visión Lejana o si no al Ente del Oráculo. Y de ahí ya se suele pillar Protocinturón Hex, Botas del Hechicero, Maldición del Liche, Relo de Arena de Zonias, Sombrero Mortífero de Rabadon y Báculo del Vacío. Aunque sí que es verdad que hay mucha gente que en vez de piarse el Zonias casi de tercer ítem se lo piden de primero, ¿vale? Eso ya dependiendo de si estás jodido en línea, a lo mejor si el jungla te está bancando mucho y demás. Y luego en secundarias, Robalmas de Mejai, Botas Jonias de Lucidez para tener los enfriamientos de Hechicero Invocador antes. Y Morellon, Nomikon, por si el equipo enemigo tiene mucha curación, o sea, o tienen un support que cura mucho. Fizz es débil contra estos campeones, pero es fuerte contra todos estos. Y bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis, dejadme un like, dejadme un comentario así precioso. Y dejadme también en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo, ¿vale? Y bueno, nada más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.